Y no recuerdo es mejor, todas noches frías, mi alma te sigue extrañando atrapada el dolor Y viene a extrañar tus besos, cuando hay tu calor Sigo pensando cómo estarás vos, pero sé que no te interesa cómo estoy yo Y bebé, no tienes de besarte alejante, dentro de poco cambiaste mucho No dejo de pensar en los tiempos en los que tú y yo juntos, no necesitamos nada más Solo nuestro amor y punto, y ahora que eres tú, y ahora que pusiste un punto, si tú eras mi amor